Amigos de LoroCoaster México, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más y el día de hoy estamos muy contentos ya que en esta edición les presentaremos el totalmente renovado Dreams de Fantasy Lab, una experiencia inmersiva increíble donde será tu mejor opción para disfrutar y tomar de tus mejores selfies. En esta cápsula les hablaremos de lo nuevo que llegó, tanto precios como horarios y en entrevista con el gerente general nos hablará de todos los detalles, así que te invitamos a quedarte hasta el final del video y ¿qué les parece? Si en este video llega a 300 likes le regalaremos accesos para tu próxima visita, así que apóyanos y síganos en nuestras redes sociales como RollerCoaster México en Facebook y RollerCoaster MX en Instagram, YouTube y TikTok, así que si ya estás listo, comenzamos. Dreams de Fantasy Lab, recordemos que es una experiencia inmersiva en la Ciudad de México donde vives experiencias sensoriales en instalaciones totalmente increíbles, te recomendamos ver nuestra primera cápsula de Dreams donde te mostramos todos los detalles, dejamos la liga en los comentarios. Ahora bien, Dreams de Fantasy Lab no se quedó atrás y esta ocasión trajo a Arnikes, la experiencia inmersiva que conoces, donde todos los espacios de Dreams son intervenidos por artistas nacionales e internacionales. En este recorrido te mostraremos todos los detalles de cómo quedó esta renovación totalmente fenomenal. Hola, ¿cómo están todos? Soy Gabriel Rodríguez Leal, soy gerente de operaciones de Dreams, de Fantasy Lab, una experiencia que te lleva a viajar alrededor de los fuegos, totalmente renovada. Estamos invitando y tenemos el orgullo de tener a artistas internacionales, artistas fractales, artistas plásticos también, artistas de diseño tecnológico que están interviniendo cada una de las salas, cada uno con su inspiración, cada uno hizo una creación para que vivamos obviamente que es de lo que se trata un viaje dentro de los sueños, entonces son sueños diferentes. ¡Gracias! 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 La creación de cada sala es la que tenemos cada uno en su mente, en su subconsciente y es alrededor de los sueños. ¡Gracias! 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 Nuestros horarios son de lunes y miércoles de 1 de la tarde a 10 de la noche y los viernes de 1 a la tarde a 11 de la noche! Y dreams, el dreams que ya lo conocemos, es martes y jueves de 1 a 10 sábados de 11 a 11 y domingos de 11 a 10 pm el precio es de 340 por persona. Los chiquitos están invitados al dreams, normal. Los nenes de 5 años para arriba, 5 años para abajo, no pueden entrar y este Y para Agnites, pues ya recomendamos que sea como de 15, 16 para arriba. Permanente con estos horarios que te platiqué, y pues bueno, como nos gusta hacerles es que estamos midiendo que tanta gente tenemos, los comentarios de la gente, y ahí nos quedamos, y vemos si evolucionamos de pronto un poco dentro de otro tiempo de contenido, o lo cambiamos, etc. Pero jugamos con eso. En sí, DRIPS es fijo, se queda aquí, aquí vamos a estar para todos. DRIPS 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 DRIPS